Así es José Luis, amigos televidentes, en este preciso momento estos padres de familia pues realizan esta marcha desde el colegio hasta el Meduca. Ellos están solicitándole pues una respuesta definitiva para el inicio de clases de sus estudiantes. Ya estamos en la tercera semana de clases y hasta el momento pues ellos todavía no han iniciado ese primer día de clases y todavía no tienen nada. El futuro de estos estudiantes hasta el momento es incierto. Escuchemos lo que nos decían esta madre familia que iba pues en este momento en la marcha hacia el Meduca. Que nos han dado engaños desde que el presidente vino y nos dio la firma de proceder para mudarnos a la Juan Pablo. ¿Verdad? Nos engañaron. Segundo, la ministra toma la decisión propia de rechazar el contrato con la Juan Pablo. ¿Verdad? Entonces, por unos simples mil dólares, ¿cuánto nos roba ese gobierno a nosotros? Y ellos agarran y por mil dólares no quieren hacernos para todo lo posible para que nuestros estudiantes se muden. ¿Qué sucede? En el segundo trimestre van a empezar la construcción. Nuestros hijos van a estar expuestos a ruidos, a sedimentos, a polvos y a enfermedades. ¿Verdad? Ahorita mismo tienen un plan de emergencia. Los profesores, no el Meduca, los profesores pusieron una propuesta que la tomó el Meduca, por supuesto, porque ellos no tenían ninguna intención de que los chiquillos entren a la escuela. Así es, amigos televidentes, los padres de familia dejaron claro, ellos no van a moverse de la entrada del Meduca hasta tener esta reunión por parte de la directora de la regional. Ellos han comunicado y hasta el momento anunciaron que la directora regional no se encuentra en este preciso momento para atenderlos y ya no está en la institución en este preciso momento. Ellos se van a mantener en la parte de afuera hasta ser atendidos. Aseguran pues que se van a mantener acá. Nosotros nos mantenemos con ellos esperando y para el noticiero Mediodía vamos a tener la información completa de lo que está pasando sobre esta reunión que ellos están convocando con la directora regional del Meduca para exigir esta respuesta sobre sus estudiantes. El informe que tengo, soy Angelo Roberto, Next Noticias.